Son espacios en los que trabajamos en la formación y reflexión de las prácticas pedagógicas y en este caso abordamos la inteligencia artificial en el quehacer del docente. Se desarrollaron desafíos, problemáticas y nuevas estrategias para implementar la inteligencia artificial y cómo dentro del quehacer docente tenemos nosotros muchas herramientas que pueden ayudarnos a mejorar nuestras tareas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los desafíos que tenemos como docentes es el desarrollo de las competencias digitales y estas competencias digitales implican la integración de la tecnología en todos nuestros procesos y en ese sentido la revolución tecnológica nos ha impulsado a reflexionar sobre la inteligencia artificial que la usan mucho los estudiantes y los profesores necesitamos entrar en ese ejercicio. Bueno, los pilares fundamentales es en el aporte a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, esperamos que haya un impacto social por ejemplo en todos los docentes que están trabajando en distintas instituciones y puedan implementar estas tecnologías mejorando las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y de nuestra juventud de Cúcuta. ¡Gracias!